Mucha suerte de tener a mi lado, lo digo así sin anestesia, a José María García. Bienvenido José, gracias por estar aquí. Tengo que decirles, seguramente muchos de ustedes ya lo saben, que se estudia en las Facultades de Ciencias de la Información como periodista que creó Escuela, que dio paso a una nueva radio, que es inventor, es que lo eres, de un lenguaje diferente, de una forma de hacer información, valiente, una persona libre... Joder, debo de ser muy mayor. Y diferente. Debo de ser muy mayor, porque el elogio debilita y tantos elogios heridos... Debe ser algo malo, ¿no? Es que ya me ves muy mayor, muy mayor, ¿no? José, yo te veo igual que siempre, por favor. Además, es que no cambias, no sé qué haces. No he crecido. ¿No has crecido? Engordarme cuesta mucho mantenerme, pero ahí estamos. Haces deporte. La ventaja de los jubilados. Bueno, tú jubilado no te creo. Eso sí, hago mucho, mucho, mucho deporte. Deporte, ¿no? Esa es la clave. Menos del que debiera y recomiendo tanto a mayores como a menores y fundamentalmente el intermedio que el deporte es vida, el deporte es salud y, sobre todo, el deporte es una forma de encontrarte a gusto contigo mismo. Otra cosa que hay que decir es que cuando José María estaba en la radio, no tenía tiempo de hacer deporte, José. Porque estabas... Y es algo que él me dijo. Yo le pregunté, José María, ¿qué hay que hacer para ser José María García, el Super García? Y me dijo, es muy sencillo dar la luz por la mañana y apagarla por la noche. Esto que parece tan sencillo, pues significa estar muchas horas ahí sentado y sin poder hacer deporte, José. Yo fíjate que no me arrepiento absolutamente de nada. El único secreto, cuando yo empecé, yo empecé muy joven, yo tuve la suerte de conocer a un auténtico monstruo de la comunicación que era Bobby de Glané y de ahí pasé a otra súper, súper estrella, que era Emilio Romero. Yo con 19 años ya estaba en el famoso diario Pueblo. Pero no me arrepiento de nada, porque había un millón de tíos y tías, no es peyorativo lo de tías, lo nivelo, que estaban más preparados que yo, que sabían mucho más que yo, que tenían una voz más bonita que la mía, que la mía según Bernabéu era mariconada. Y que, bueno, ¿cómo pude yo superar todo eso? Pues con horas y horas y horas. O eres muy bruto, muy bruto, y de lo único que me arrepiento, vamos, no me arrepiento, yo lo volvería a hacer, es que, por ejemplo, me he perdido cosas muy, muy importantes en mi vida. Y se lo recomiendo ahora a los padres que tienen mucho trabajo, que ahora que vivimos en una era de súper, súper velocidad, algo que Monse, mi mujer, ha superado, me ha suplido, que es ver crecer a tus hijos. O sea, tener... Después te lo has perdido. Claro, porque ellos, yo tenía los fines de semana, me metía en una cueva, primero era Antena 3 Radio, bueno, primero era la SER, después Antena 3 Radio, después la COPE, después Onda Cero. Mis fines de semana eran esos, pero es que el lunes volvías a empezar desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la madrugada. Y claro, no he visto, no he disfrutado lo que se podía disfrutar de ellos. Yo, por ejemplo, no sé jugar al golf, no juego al golf. ¿Por qué? Porque el golf, como el tenis, tienes que empezar muy joven, y el golf te necesita precisas 4 o 5 horas. Horas, horas, horas. Claro, yo no las tenía, y ahora ya me da vergüenza coger un paro. Nunca es tarde, nunca es tarde. Sí, pero te cuesta mucho. Bueno, José, nosotros aquí, a los espectadores que ahora mismo están conectando con nosotros, quiero que sepas que tenemos un regalo para ellos. Cristina, adelante, y enseguida entramos, porque él nos lo permite, hoy está relajado y nos va a permitir entrar hacia ese José María García a veces desconocido. Antes, Cristina, cuando quieras, dinos qué regalo tenemos hoy. ¿Queréis ganar un fantástico fin de semana para dos personas en este fabuloso balneario? En el balneario Sicilia, situado en el valle del río Mesa, en la provincia de Zaragoza, el agua se convierte en la protagonista. Podéis recuperar energía sumergiéndose en arhuas termales en el interior de una cueva. Tan solo tenéis que llamar al teléfono que aparece en pantalla, 905-4460-50, o enviar un mensaje con la palabra hoy al 23777 y entraréis en el sorteo de una de las estancias de fin de semana que regalamos para dos personas en el balneario Sicilia. Sumergete en el maravilloso mundo de balneario Sicilia. Corre, llama ahora, 905-4460-50 o envía hoy al 23777. José María García es nuestro protagonista, hoy queremos conocerle mucho más de cerca, pero hoy va un adelanto. Ahí lo tienen. A partir de este instante van a asistir ustedes, jurados y vacunados ya de no pocos espantos, a una carrera loca y desenfrenada de chupócteros, correveidiles, maleteros y resto de la fauna peloterina. José María García nunca se ha mordido la lengua. Su crítica ácida contra todo lo que considera injusto o arbitrario le ha convertido en uno de los grandes comunicadores del periodismo español gracias a su personal estilo. Los políticos, yo creo que sean del signo que sean, no quieren periodistas. La clase política, directores de empresas, dirigentes deportivos, nada ni nadie ha escapado a sus comentarios y muchos de ellos sirven para la actualidad de hoy. Aunque se trate de un ministro... Yo creo que lo primero que tiene que hacer Chever Montoro con urgencia es la cabeza. O del mismísimo presidente del gobierno. Aunque al primero de los españoles, como él llama al rey, le profesa gran respeto y admiración. Sus muletillas... Ojo al dato, señores. Ojo al dato. Cuidado con lo que se nos avecina. Se han quedado en los manuales del periodismo español. José María García definió una forma de comunicar, potente, activa y siempre en el ojo del huracán. Le gustaba poner apodos a casi todas las personalidades de las que hablaba en sus programas, sobre todo del ámbito del deporte. Y casi siempre comienza sus intervenciones... Una pequeña y cariñosísima rectificación. Esperemos que hoy no nos ponga muchos peros a esta breve descripción. Bueno, José María, antes de nada, ¿en qué momento estás de tu vida? Pues estoy en un momento fenomenal. Estoy muy, muy, muy contento de la evolución de mis hijos. Estoy feliz con mi mujer, que es lo mejor que me ha pasado en mi vida. ¡Qué bueno! Y estoy en paz conmigo mismo. Si es verdad que piensas y dices, yo he sido un privilegiado por muchísimas cosas. Y ahora, cuando hay que echar una mano a todo el mundo, me gustaría ayudar, me gustaría colaborar. Pero es muy complicado. Es muy complicado. Fíjate, en el vídeo antes decías, en el vídeo que has puesto, yo decía, los ministros, los políticos, los gobernantes no quieren periodistas. Estamos en el siglo XXI. Hace pocos meses, bueno, días, los tres grandes o tres de los más grandes diarios de este país, Diario el País, Diario el Mundo y Diario de la Vanguardia, ¿Qué casualidad, qué coincidencia, cambian de director los tres? Fundamentalmente, resulta penoso comprobar como el gran periodista de la última parte, las tres últimas décadas y comienzos de este siglo XXI, Pedro J. Ramírez, es cesado. Y utilizo la palabra cesar porque se la he leído a él. Es cesado en el diario El Mundo. Es que la situación económica no iba bien. Vamos a ver en qué medio de comunicación, excepción hecha de Antena 3 Televisión y Telecinco, que viven una situación muy bollante porque la 1 no tiene la libertad de la televisión, un medio, eso irrentable o estar en situación saludable. O sea, que crees que alguien ha movido la mano y ha quitado a los tres directores. Hay una decisión clarísima, una decisión gubernamental. Entonces, ¿qué sucede? ¿Pero tanto poder tiene Rajoy? Porque entonces estás hablando de Rajoy. Pues sí, supongo que tiene tanto poder, Rajoy tiene tanto poder. Yo, de hecho, que dimití con 60 años, yo creo que con 60 años, aunque en España no se valora la experiencia, yo creo que un hombre con 60 años está en plenitud. Yo estoy ahora, yo tengo 70 años y no me considero ni un carca, ni un acabado, ni muchísimo menos. Pero ellos no creo que valoren ni la experiencia ni nada. Entonces yo con 60 años me tuve que marchar porque se cruzó en mi camino el mayor censor que ha tenido, desde Franco no he conocido un censor mayor que este. ¿Te refieres a Aznar? El señor Aznar. Pero no quiero volver a repetirme. Es que te lo digo porque te he oído. Sí, pero que no quiero volver a repetirme. Yo no le deseo ningún daño, ningún mal a Aznar. Eres amigos, ¿no? Antes. Sí, antes. Bueno, conocidos. Él no tiene amigos. Pero creías que eras algo más que conocido. No, no, pero sí, he comprobado ahora que soy conocido. Pero bueno, de todas formas, es torpeza mía. Porque a mí, amigos míos, como Luis Herrero, Federico, Jiménez Losantos, otra gente dice, te equivocas. Yo dejé la cadena COPE para pasar a lo que habíamos montado en multimedia telefónica. Y tuve la fortuna inmensa de encontrar un fuera de serie que era, y es César Alierta. Fíjate, la última junta y además esas declaraciones que ha hecho de un súper profesional. Pero detrás estaba la figura de José María Aznar. Y me equivoqué. Y yo, ganando, no lo digo para presumir, un sueldo de primerísima figura de la comunicación americana. Porque entonces, yo cuando dimití, yo ganaba 2.000 millones de pesetas al año. Estoy hablando del año 2.000. No lo digo para presumir, porque el dinero, lo único que vale es para ayudar a tu familia y para ayudar a tus amigos. Y me fui porque vi que es que no se podía hacer absolutamente nada. Ellos lo único que quieren es disponer, mover los hilos y mandar. Pero es que además, como no saben, porque es que es penoso los políticos que tenemos, pero los de la derecha y los de la izquierda, el centro ya no existe. ¿Por qué tú crees de izquierdas, de derechas, José? Yo soy un hombre que ama fundamentalmente la libertad. Estoy más en el centro que ni escorado a la izquierda ni escorado a la derecha. Yo creo que soy un hombre al que le gusta la libertad, la independencia, la seriedad, el rigor, el trabajo. Y sobre todo, que nos manden, que nos gobiernen los que saben. Entonces, ahora estamos en manos de Pitiminis, desgraciadamente. Antes de que sigas, mira lo que dice...